Cliente de DoorDash se queja debido a que el pedido no se recoge debido a su baja propina. Entrega de alimentos sin conductor, Nuro se asocia con Uber Eats. DoorDash construye imperio de comida con nuevos socios de entrega. Y la herante menú de conductor de Lyft crea furor en las redes sociales. Estas son las noticias de Liberty TV. Entrega de alimentos sin conductor, Nuro se asocia con Uber Eats. Uber Technologies anunció su asociación con la empresa emergente Nuro para probar la entrega de alimentos a través de vehículos no tripulados en algunos lugares de Estados Unidos. La entrega autónoma se ha convertido en un área de enfoque para las empresas, ya que los consumidores se han limitado a pedir comidas en línea desde la comodidad de sus hogares. Las pruebas con Nuro comenzarán este otoño en Houston, Texas y Mountain View, California. Bajo una asociación de 10 años y la compañía planea expandir el servicio al área metropolitana de la bahía. Uber, que apunta a tener solo vehículos eléctricos en su plataforma en los Estados Unidos, Canadá y Europa para el 2030, también ha estado realizando pruebas para la entrega autónoma con Surf Robotics, que proporciona robots para las entregas. En la prueba de Uber Eats, los clientes podrán elegir la entrega sin conductor como una opción al pedir comida y comestibles, siendo esta opción un complemento para el servicio en áreas determinadas de las ciudades. DoorDash construye imperio de comida con nuevos socios de entrega de comestibles. A medida que las tiendas de comestibles más grandes del país, Kroger y Walmart, desarrollan sus capacidades internas de cumplimiento, DoorDash ha aprovechado la oportunidad para expandir las opciones de comestibles en su mercado. Más recientemente, la compañía anunció que se asociará con Rally's Companies, que incluye las marcas Rally's y Bashos para brindar entrega de comestibles desde 213 ubicaciones. También supermercados Fresco y Más, Harvey Supermarket y Winn Dixie anunciaron que están implementando opciones de entrega a través del servicio de DoorDash. La misión de entrega es, por un lado, construir el mercado de comercio local más grande, donde estamos impulsando una demanda incremental para todos estos minoristas, ya sean restaurantes, tiendas de comestibles y otros tipos de minoristas, dijo el cofundador, presidente y director ejecutivo de DoorDash, Tony Su. Y luego, por otro lado, construir la plataforma de comercio local más grande, donde brindamos las herramientas, ya sea logística, como el servicio en la forma de DoorDash Drive, o pedidos como servicio en la forma de DoorDash Storefront. Palabras más, palabras menos, buscan asociaciones para ofrecer a los clientes la mayor cantidad de productos y vender más. Cliente de DoorDash se queja de que el pedido no se recoge debido a su baja propina. En un video subido a las redes sociales, la cliente dice que solo pidió un sándwich McChicken y le cobraron 50 dólares, por lo que no pudo dar más propina. Cada DoorDash sigue cancelando el pedido porque solo di 1.50 de propina, pero no entienden que cobraron 50 dólares por un McChicken en McDonald's, dice el texto superpuesto. Ahora sigues viendo cómo aumenta el tiempo de entrega y tu estómago se te pega en la espalda, comentó la cliente. Algunos sintieron que el cliente debería haber dado más propina, especialmente considerando que ella sabe que esta es la razón por la cual su pedido no se recoge. Un espectador, en el comentario principal del video, la instó a dar mejores propinas, argumentando que DoorDash es un servicio de lujo y señalando que el cliente paga por conveniencia. Otros se pusieron del lado del cliente, simpatizando con los altos precios y la larga espera para la entrega de alimentos. ¿Por qué? Porque quieren una propina del 50%, escribió el comentarista. Mi total será como 14 dólares y esperan una propina de 10. ¿Cómo no? Otro comentarista destacado argumentó que en lugar de enfadarse con los conductores o los clientes, la responsabilidad debería caer en la empresa. Y escribió, enojense porque DoorDash está cobrando demasiado y no paga lo suficiente a sus conductores. Compañeros drivers, ¿ustedes qué opinan? Dejen su mejor opinión en los comentarios. Hilarante menú del conductor del Lyft crea furor en las redes sociales. El usuario de Facebook, Eric Alper, compartió una publicación que mostraba una foto de un trozo de papel pegado en la parte trasera del reposacabezas de un automóvil que decía, Bienvenido al auto de Cameron. Para garantizarle el mejor viaje posible, he preparado un menú de los distintos tipos de viaje que ofrezco. Simplemente elija uno. O no, esa también es una opción. Luego, siéntese, relájese y disfrute el viaje. Luego, en número 10 opciones de viaje que ofrece Cameron. Número 1. El viaje incómodo ignora este menú. Por completo, luego nos sentaremos en silencio por el resto del viaje. Número 2. El viaje gracioso. Te cuento chistes o historias divertidas de mi vida. El viaje silencioso. El viaje raro. No digo nada, pero sigo mirándote por el espejo retrovisor. La gente a menudo quiere algo diferente en un viaje dependiendo de su estado de ánimo, por lo que la idea de tener opciones para elegir es genial. La lista también aborda directamente la incomodidad que a menudo está presente cuando alguien te lleva. Por lo que es un rompehielos natural y un iniciador de conversación particularmente útil para las personas que luchan contra la ansiedad social. Comentó Eric Alper. ¿Qué tipo de viaje le gusta a usted tomar? En la descripción de este video te dejamos la lista completa para que te rías y quizás la apliques. Y de esa forma, inicies la semana con una sonrisa. Si te perdiste el noticiero anterior, acá te lo dejamos. Nos vemos en ese video.